Javier Tebas ha vuelto a hablar, ha roto su silencio, no sobre el Barça Gate, no sobre Negreira, no tal, sino un poco sobre CVC, el fútbol español, y hay un momento en el que habla sobre Florentino Pérez, y otra vez ataca a Florentino Pérez. El problema es que en esta ocasión lo ha hecho con una mentira, y es la típica mentira que mi sensación es que la repiten muchas veces para que el resto del fútbol español se eche encima del presidente del Real Madrid y del Real Madrid en general. Y claro, aquí Quillo Barrios, que no tenía otra cosa que hacer esta tarde, pues ha dicho, hombre, vamos a intentar poner las cosas en su sitio, y la poca o mucha gente que me vea, que sepa que Florentino Pérez nunca ha dicho lo que Javier Tebas dice que Florentino Pérez ha dicho. ¡Aleo! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Javier Tebas es un personaje muy desconcertante, la verdad. Muy, muy, muy desconcertante. Ya sabéis lo que pienso en Javier Tebas, me parece que es un tipo con una cabeza brillante, pero que es el peor presidente que puede tener la liga en estos momentos, o sea, yo creo que es una cosa compatible con la otra. Yo lo veo así, la verdad. Es decir, es un tío que sabe manejarse por el terreno de la industria del fútbol, sabe porque además lo está haciendo de tal manera en la que él va a tener una jubilación fantástica, se está enriqueciendo en el mundo del fútbol, y le importa más bien poco lo que vaya dejando por el camino. El ejemplo lo tenemos con lo de CVC, que yo sigo manteniendo mi pedrada de que va a llevar a la ruina al fútbol español, pero bueno, eso cuando suceda a Javier Tebas, que ya no estará aquí, no digo entre nosotros, sino en el fútbol español, le va a dar absolutamente igual. Y luego me tiene un poquito perdido, ¿no? Dice cada 2x3 que es madridista como si lo tuviera que explicar, o sea, como si le diera algo de placer decirlo, como si estuviera buscando algo, cuando en realidad los madridistas nos da igual que el presidente de la liga sea madridista, y además lo demuestra de una manera un poquito extraña el hecho de ser madridista. Y luego empezó muy fuerte con el tema Negreira, denunciando al Barcelona, personándose, etcétera, tal. Luego ha ido reculando, ahora es bastante tibio, intenta esquivar un poco el tema, tal. Parece que está más preocupado de pegarse palos ahí con Jorge Calabrés, periodista del español, que está sacando informaciones sobre su persona, tal, que es lo realmente importante. Esto, repito, a día de hoy. En otros momentos ha habido otros capítulos del señor Javier Tebas que dan para un debate mucho más profundo. Y luego, dentro de toda la vorágine del fútbol español, él está encantado con el fango de la Superliga. El señor Javier Tebas está encantado con todo el tema del fango de la Superliga, le encanta bajarse al barro. Ya sabéis que, evidentemente, por la posición que él tiene de presidente de la liga, está en contra de la Superliga. Ya lo llamamos por hecho, pero cada vez que habla, digamos que suelta una barbaridad diferente. Y yo vuelvo a repetirlo de siempre. Que suelte una barbaridad diferente un streamer, un youtuber, un jugador random, tal. Bueno, pero que la suelte el presidente de la liga, te demuestra que es que el fútbol español no hay por dónde cogerlo. La de hoy, la de hoy ha sido básicamente decirle a la gente una cosa que Florentino Pérez nunca ha dicho y que a lo mejor Florentino Pérez piensa. Pero aquí no estamos para decir lo que Florentino Pérez piensa, no somos intérpretes. Estamos para decir, si quieres, lo que Florentino Pérez ha dicho. Y no es el caso. Me meto en el diario AS y veo esta noticia. Aquí tenéis la primera captura. Javier Tebas, dos puntos. El Real Madrid llora mucho. El presidente de la liga participó en el podcast Folla Seca sobre la actualidad de la competición doméstica, así como de los problemas derivados del CVC o los nuevos formatos como la Kings League. Bueno, en teoría tú te metes a leer la noticia o lees el titular y piensas que la noticia va a ir más o menos sobre el tema del CVC, nuevos formatos como la Kings League, que hay quien dice que va a competir o no en temas de audiencia, a ganar el fútbol, para mí no lo van a hacer. Pero bueno, es otro tipo de debate. Y es cierto que toca esos temas, el tema del CVC, el tema de la Kings League, y explica por qué el Real Madrid, según él, llora mucho. Y dice que el Real Madrid llora mucho por el tema de los derechos de televisión, tal, que entiende el Real Madrid con total lógica que en la Premier se pagan mucho más y mucho mejor a los clubes que en España. Que de hecho en España hay dos, tres, cuatro equipos, sobre todo dos, que son los que generan un mayor volumen de audiencia y los que permiten que el resto de clubes tengan audiencia y se llevan un pellizco ínfimo del tema audiovisual. O sea, el Real Madrid y el Barcelona son los que en realidad generan el mayor volumen de audiencia en este país. Luego es verdad que en un escalón por debajo tienes el Tico Madrid, el Betis, que yo siempre os he contado aquí que es uno de los clubes, de los tres, cuatro clubes de España que más pinchazos reciben televisión, tal, pero que sin Real Madrid y Barcelona la realidad a día de hoy es que la Liga en el tema audiovisual se muere. Nadie compararía nada de la Liga sin Real Madrid ni Barcelona, pero son maltratados en ese sentido los dos clubes y esto hay que reconocerlo. En esta situación sí que es verdad que el Barcelona está en lo mismo, en lo mismo, en el mismo escalón que el Real Madrid. Pero bueno, él dice que el Madrid llora mucho, tal, pero a mí eso me da igual, no es la parte troncal. Llega un momento en el que habla de Florentino Pérez y él cuando habla de Florentino Pérez se envalentona, se viene arriba y cuando tú te envalentonas y te vienes arriba, corres el riesgo de decir algo que no es o no se ajusta a la realidad. Y para mí Javier Tebas ha dicho algo grave además que no se ajusta a la realidad. Ahora os cuento por qué no se ajusta a la realidad y por qué es grave. Aquí tenéis la captura, dice Javier Tebas lo siguiente, Tebas cree que ambos equipos, Real Madrid y Barcelona, están en contra del Fondo de Inversión, CVC, por el hecho de hacer más competitiva a la liga. Según sus palabras, los presidentes de clubes avalan su posición. Yo conozco al presidente del Real Madrid desde hace muchísimos años. He tenido muchas reuniones con él y sé lo que piensa del fútbol español y europeo. Piensa que el Real Madrid ya no tiene que ir a jugar a ciertos campos de España. ¿Por qué voy a jugar a una población de 40.000 habitantes? Quiere jugar una gran liga y la excusa para poder marcharse es que la liga es muy débil y no se genera el dinero suficiente para mantener los grandes clubes. Su relación con el presidente del Real Madrid y con el principal fundador de la Superliga ha creado disparidad de opiniones por las dos partes sobre el modelo a seguir. Y dice Tebas, son muchos años en los que he tenido muy buena relación con Florentino, mala y muy mala, como puede ser ahora. Pero yo sé cuál es su pensamiento sobre qué quiere del fútbol, pero engaña con el tema de la Superliga, porque acabas matando al Producto Nacional y él lo sabe, porque tonto no es. Bueno, dejando a un lado que la redacción de la noticia es horrible, faltan tildes, faltan comas, se repiten palabras que no se tienen que repetir, pero no es otra historia. Aquí Javier Tebas juega a la adivinanza. Y aquí, repito, es que es gravísima la situación. Primero porque lo que cuenta es mentira. Y no pasa nada, es por decir que el presidente de la liga aquí está mintiendo. Florentino Pérez no solo no ha dicho que se quiera ir a otra liga, por desgracia. Ojo, esta parte la apunto yo. Por desgracia, Florentino Pérez no se quiere ir a otra liga, por desgracia, porque sería fantástico salir de esta liga podrida y del estercolero del fútbol español. No solo no lo ha dicho Florentino Pérez, sino que desde el minuto uno del proyecto de la Superliga, lo que ha mantenido Florentino Pérez es que la Superliga, a quien vendría a sustituir, es al actual Champions League, pero que los equipos se mantendrían en sus respectivas ligas. Es decir, el Real Madrid jugaría contra el Manchester City, contra el Bayern, contra el Liverpool, contra el Milan, etcétera, etcétera, pero se seguiría jugando sus partidos de liga como se ha hecho siempre desde hace un porrón de años. Siempre, repito, siempre se ha mantenido este discurso. La liga no desaparece. La Superliga no viene a sustituir a la liga. Viene a sustituir, si es que tiene que sustituir a alguien, a la Champions. Por aquello de que la UEFA tiene un monopolio y que los clubes grandes, sobre todo, pueden ganar mucho más dinero con otro formato que no el actual de la Champions. Bueno, pues se vuelve a tocar el tema de Florentino se quiere ir de la liga, Florentino no quiere jugar en localidades de 40.000 habitantes y tal, que vete a saber qué tendrá que ver eso, la verdad, qué tendrá que ver. Florentino no quiere tal y Florentino se quiere ir del fútbol español. Es mentira. Es mentira. Y la gravedad de todo esto no es que sea mentira, sino que le estás echando a la gente encima, ya no solo a Florentino, sino al Real Madrid en general. O sea, la gente, los de mente obtusa, sobre todo, cuando escuchen estas declaraciones del presidente Javier Tebas realizadas ayer mismo por la tarde, o recogidas por la prensa ayer por la tarde, yo ahí no sé si lo hice por la mañana o por la tarde, me da exactamente igual. Cuando la gente, los antimaleristas, sobre todo, escuchen este tipo de declaraciones, lo que le generan estas declaraciones son un rechazo hacia el Real Madrid, un rechazo que ya de por sí tenían, pero que va a ir en aumento. Es generarle odio al Real Madrid con absolutas falsedades y con un mensaje que no tiene nada que ver con la realidad. A mí es lo que me revienta. ¿Pero por qué se mete el presidente de la liga en estos jardines? ¿Pero qué gana el presidente de la liga pisando estos charcos? Hombre, más o menos mi reflexión va por el lado de Javier Tebas no soporta a Florentino, que ya lo sabemos, lo ha dicho él, y la mejor manera de hacer daño a Florentino es echarle a todo el mundo encima. ¿Y cómo le echas a todo el mundo encima a Florentino? Pues diciendo como, por ejemplo, oye, Florentino no quiere jugar contra vosotros. Florentino no quiere jugar contra un Getafe de turno, no quiere ir al campo del Elche, no quiere ir a Zorrilla, no quiere ir al campo del Celta. Florentino no quiere que al Bernabéu vaya un Villarreal, no quiere que en el Bernabéu haya un Real Madrid-Cádiz. Florentino no quiere eso. Esa es la manera inteligente, hay que decirlo, pero bastante incendiaria, de echar al fútbol español encima de Florentino Pérez y, por extensión, encima del Real Madrid. Pero es muy grave que el presidente de la liga tenga que recurrir a estas cosas, y vuelvo a repetir lo que he dicho siempre, es muy grave que la prensa esto no lo denuncie. Pero claro, cuando tienes hashtags de no es fútbol, es la liga, o es la liga, o vete tú a saber cuál es el hashtag ahora, que son evidentemente artículos promocionados por la propia liga, es decir, pagados por la propia liga, pues claro, luego no puedes criticar a Javier Tebas por estas formalidades, porque te cortan el grifo. Y algunos canales de Twitch tampoco pueden criticarlo con esa libertad que tienen, más que nada porque arriba tienen un logo de la liga Santander que les impide, evidentemente, hacer cualquier tipo de crítica medianamente constructiva sobre esto. Pero, mi pregunta final, para no irme muy largo con este vídeo, es, tú, vosotros, mejor dicho, perdón, vosotros, ¿habéis visto esto en algún otro país? Es decir, para empezar, en otros países tú no conoces ni quién es el presidente de la liga de otro país. Estoy seguro, ¿eh? No se sabe quién es el presidente de la liga de Italia, de la liga de Inglaterra, de la Premier, no se conoce. El de España lo conoce todo el mundo. El de España lo conoce todo el mundo. Porque otra cosa es algo, pero hablar y decir barbaridades, son unas cuantas. ¿Por qué el presidente de la liga de fútbol profesional en España ataca de esa manera a un club que además es el club más importante de su país y el que permite, esto aunque suene prepotente es así, que esta liga se siga manteniendo de pie? Y en otros clubes, en otros países, tú no veas esto. Yo no veo en Inglaterra que salga cada 2x3 el que sea a decir, no, es que el Manchester City, no, es que el United, no, es que el Liverpool, no sé con quién se meterían ahí, no veo al de Italia decir, no, es que el Milan es esto, es que el Milan es lo otro, es que el Milan es el de mayoría. No veo en Alemania que salgan a decir, es que el Bayern no quiere ir a jugar contra el Hoffenheim, no, es que el Bayern no odia el fútbol alemán, no, es que el Bayern quiere cobrar más porque quiere que haya más distancia entre los ricos y los pobres, tal, no. O sea, es que Javier Tebas es el presidente de la liga, pero los jefes son los clubes. Él no es el jefe de los clubes. Que es que el tema del organigrama aquí, creo que algunos lo han entendido mal. Javier Tebas no es el jefe de los clubes. Los clubes son los jefes de Javier Tebas. Es como si yo mañana le digo al señor YouTube, oye YouTube, parece usted una soberana mierda, tal. No, chico, cálmate, porque a lo mejor YouTube te corta el grifo a ti. Entonces, me parece un poquito pues el fiel reflejo de lo que es, ya no solo el fútbol español, también la sociedad española. También la sociedad española. Aquí nos pensamos que todo vale, que podemos decir lo primero que se nos venga a la cabeza, y no ha pasado absolutamente nada, porque en España nunca pasa absolutamente nada, y te llega, repito, el presidente de la liga, y cada dos por tres, cuando tiene un micrófono delante, lo primero que hace es meterse con el Real Madrid. Y si es con Florentino Pérez de por medio, mejor todavía. Yo esto no lo he visto en ningún otro país del mundo. Y los países de fútbol de élite, o la élite europea, menos todavía. Pero en España, pues sí. ¿Y sabéis por qué no pasa nada? Pues porque Javier Tebas es muy listo. Y no es fútbol, es la liga. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!